Hola, un saludo para todos. ¿Recuerdan que en las redes sociales de Fenascol publicamos este video? En el cual preguntamos si sabían en el año 2001 quién había sido la primera persona sorda en usar el centro de relevo y quién había sido la primera persona oyente en recibir una llamada por medio de este servicio. Muchas personas sordas respondieron y nos contestaron que posiblemente había sido el director general de Fenascol, Henry Mejía. En este video les tenemos la respuesta. En el año 2001, en el evento de inauguración del centro de relevo, Henry sí participó y fue quien dio las palabras de apertura del servicio resaltando la importancia de esta herramienta para el acceso de las personas sordas a la comunicación. Allí se encontraba otra persona sorda, quien fue la primera en hacer uso del servicio del centro de relevo. Veamos. Su seña es esta, Edith Rodríguez, estudiante en ese momento. La primera persona oyente que recibió la llamada fue ella. Nora Puyana, esposa del presidente Andrés Pastrana. Esa llamada fue de alto impacto y fue el resultado de la incidencia y movilización de la comunidad sorda y el liderazgo de Fenascol para exigir el acceso a la información de las personas sordas en todos los entornos, laboral, familiar, salud y demás. Desde el año 2001, el centro de relevo ha comunicado a personas sordas y oyentes de toda Colombia, permitiendo el acceso a la información y a la comunicación. En este mes celebramos los 20 años de su creación. ¡Suscríbete al canal!